Me dijo, hermano, tengo miedo, ayúdame a salir del país llorando, y eso me partió el corazón. Hermana, porque lo que estamos viviendo no es mentira, porque queremos ser libres. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta vez me encuentro en el frontis de la Embajada de Venezuela, acompañando a los hermanos venezolanos a esta lucha contra la tiranía del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, ya que las elecciones que se realizaron hace unos días en Venezuela utilizaron el famoso fraude para quedarse seis años más en el poder, utilizando argucias ilegales y manchando la fiesta electoral realizada en Venezuela. Así que acompáñenme en este video. Bueno amigos, como podemos ver acá, me encuentro en el frontis de la Embajada de Venezuela, aquí en Lima, Perú. Está a la altura de la avenida Arequipa, muy cerca al centro de Lima. Y acá acompañando a los hermanos venezolanos que están en protesta contra los resultados que se dieron en su país, las elecciones presidenciales, ¿no? Ya que Maduro ganó en formas fraudulentas. Y acá podemos ver a la Embajada por dentro. Está totalmente vacía, ya que los funcionarios tuvieron que salir de la Embajada. Y acá estamos viendo a los amigos de Venezuela, que van a hacer una vigilia, ¿no? Vamos a ver, vamos a acercarnos y conversar. Acá estamos con una ciudadana venezolana, ¿no? Y nos va a dar su apreciación sobre los resultados que se dieron hace unos días en el país hermano de Venezuela, ¿no? ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Marisol Muñoz. ¿De qué parte de Venezuela es usted? Yo soy del estado Táchira, parte andina. Ya. ¿Y qué opinas o qué opinión tienes sobre los resultados que se dieron hace unos días ahí en Venezuela? Bueno, en cuanto a los resultados que se dieron en Venezuela, en mi país, mi hermoso país, fue un fraude. De verdad que sí, un tremendo fraude. Nosotros como venezolanos queremos la libertad, una libertad para nosotros, la nueva generación que viene detrás. Fue un fraude de verdad muy grande, muy decepcionado de ver cómo nos robaron esas elecciones. Felicito a María Corina Manchado por todo el esfuerzo tan grande que ha hecho, un esfuerzo muchísimo, una mujer de hierro, una mujer que tenemos que valorar todos, todos los venezolanos, tanto los que están allá como los que estamos aquí fuera de Venezuela. Necesitamos que ese señor se vaya y que nos dé la libertad que necesitamos para poder regresar. Somos muchos los venezolanos que estamos llorando. La tristeza es muy grande porque tenían un entusiasmo bastante de irnos a Venezuela, pasar las navidades con nuestra familia. De verdad, te lo digo, con tantas mentes que hay allá, es impresionante esa tristeza y ese vacío que sentimos nosotros los venezolanos aquí fuera de Venezuela. Agradecida con el hermano Perú y el canciller, de verdad los felicito por ese tremendo apoyo que nos dio ante la Organización de Estados Americanos, que estamos esperando algo que ellos hagan, que no vemos esos resultados de lo que están haciendo. No nos apoyan. ¿Qué pasa con esos países hermanos? ¿Dónde está esa amistad, ese amor hacia otras personas como seres humanos? Necesitamos esa ayuda. ¿Y usted qué opina de las personas que dicen que Venezuela ya está bien, ha mejorado? Actualmente hay una nueva economía que está mejorando. Yo te digo, tengo mi madre allá en el estado Táchira, mis hermanos, pero no es que ha mejorado muchísimo. Sí ha cambiado un poquito, pero no para lo que esperamos. Dime tú, ¿qué es una persona que trabaja, que lo que gana son cuatro dólares? ¿Qué le alcanza para la comida, para los pasajes? Nada. ¿Qué economía tenemos nosotros si no hemos superado nada, no hemos avanzado nada en estos 25 años que llevamos con este señor presidente? Bueno, seguimos acá acompañando a los hermanos venezolanos en la lucha contra la dictadura y la tiranía del dictador Maduro, ¿no? Y acá estamos con un hermano venezolano. ¿Su nombre, amigo? Mi nombre es Pedro Gómez, por acá Morfeo, Big Morfeo. Coordinador de lo que se está haciendo acá y papá esta hermosa princesa que tenemos por aquí. ¿Cómo están? ¿Y qué opinas sobre los, su opinión sobre los resultados que se dieron hace unos días en Venezuela, no? Mira, mi opinión es que es un fraude, es un, mira, es el acto, mira, ni siquiera es un fraude, es el acto delincuencial más grande que lamentablemente hemos vivido en Venezuela. Que hemos vivido en Venezuela porque nos han quitado la posibilidad de ser libres. Es el fraude más grande a nivel latinoamericano que hemos tenido en este último siglo, creo yo. ¿Y usted qué pide a los hermanos venezolanos que están en Lima y, bueno, este video lo va a ver todo el mundo, a los hermanos que están en diferentes puntos de los países latinoamericanos? ¿Qué les podría decir a ellos? Ok, miren, yo les puedo decir a mis hermanos venezolanos, que están en diferentes partes del mundo, que se está creando una nueva coalición, una nueva oposición, que sí va a ser algo que represente a la sociedad civil venezolana organizada. Nosotros no tenemos otra agenda que no sea la de María Corina Machado, entendemos que esto es hasta el final. No tenemos intenciones de que se repitan unas nuevas elecciones y tampoco vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que lo que nos ocurrió en el 2014 con el señor Juan Guaidó, con el señor Leopoldo López, con el señor Enrique Capriles y con todos estos personajes de la falsa oposición, de la oposición falsaria y prostibularia que nos ha arrodillado como sociedad civil. No vamos a permitir que esto vaya a suceder, por eso nos estamos organizando. Les pido que se puedan en comunicación con nosotros, hermanos. Por aquí puedo compartir mi número telefónico si no es mucha molestia. Mi número telefónico es 916-509-202, repito, 916-509-202. Pueden escribir tranquilamente para poder comunicarse y saber los que están en Lima, todo lo que se va a hacer acá en la Embajada de Venezuela. Vamos a estar ya organizados con algunas influencias que son venezolanos que están acá en Lima, como los hermanos de venezolanos en Lima, como en algunas otras coaliciones que estamos unificando acá, algunas voces y también vamos a estar unidos con la Asociación de Venezolanos por la Libertad. Estamos haciendo las cosas bien, unificándonos que verdaderamente tenemos un mensaje coherente y una estructura en la cual queremos hacer las cosas bien. Bueno, estamos acá con el amigo venezolano. ¿Su nombre? José Cateñano. ¿De qué parte de Venezuela el amigo? Somos del estado de Suátegui. ¿Y qué opinas sobre los resultados que se dieron hace unos días en las elecciones presidenciales en su país? Bueno, como para que todo el mundo vio que es un fraude totalmente. Y repudiamos y no queremos aceptar porque están negociando para que hagan elecciones nuevamente en diciembre. Pero sí, ¿dónde se ve eso? Ya las elecciones fueron y hay un ganador. Y el ganador el pueblo lo escogió. El Mundo González, con su compañera María Corina Machado. Pero no entendemos el porqué de la dictadura sacando un pueblo de su país a sufrir, a ser anegado. Porque estamos viviendo lo último de la palabra de Dios. Dios dice en la Biblia que nos reunirá de todas las naciones y nos enviará a su tierra. Y nosotros tenemos fe que vamos a volver en nombre de Jesús. Pero te pedimos, Maduro, que ya sueltes el país. Que hiciste un fraude total. Nunca en un país se van a hacer otra vez las elecciones. Ya perdiste, hermano. Es necesario que entregues el poder. ¿Me entiendes? ¿Y qué opinas de los compatriotas venezolanos que dicen que Venezuela ya está bien? O sea, la situación en Venezuela ha mejorado, ¿no? No, totalmente mentira. Porque mi hermana me llamó ayer y me dijo Hermano, tengo miedo. Ayúdame a salir del país llorando. Y eso me partió el corazón. Y yo sentí algo que se me desprendía porque es mi hermana. Porque lo que estamos viviendo no es mentira. Porque queremos ser libres. Porque a uno se les arraiga el alma. Y les digo a ustedes que nos ayuden. Digo a ustedes que nos ayuden. Que haya una fuerza en conjunta militar. Una fuerza en conjunta militar. Venezuela no puede sola. Necesitamos una fuerza conjunta militar. Que haga algo por nosotros. Venezuela no puede sola con ese corrupto narcotraficante. Estamos invadidos de narcocorruptos en Venezuela. Porque yo no quiero salir de mi tierra. A mí me obligaron a salir de mi tierra. ¿Qué persona quiere irse de su país? Y cuando quiere volver no puede entrar. Oye, qué fuerte. Mira, yo no entiendo nada de lo que estamos viviendo. Pero ustedes saben que es una política. ¿Saben que es una política? Y no importa que se monte en el poder. A robar, a enriquecerse. Pero queremos volver a nuestra tierra. Que nos permita entrar. Que por qué tanta crueldad. Mira lo que está haciendo. Campo de concentración. Ese hombre no está volviendo como en China. Campo de concentraciones. Con trabajo fuerte. Y reeducación. Imagínate, la reeducación que le están dando es la dictadura. Le están lavando el cerebro como en China. Salen hablando ya del gobierno de ellos. Porque están haciendo un campo. Están haciendo un lavado de cerebro. Claro. Están haciendo un campo de entrenamiento forzado. De trabajo duro. Para que ellos puedan doblegarse a este régimen. Y él chocó con una Venezuela que es el corazón de los venezolanos. Ya no te queremos. Vamos a hacer la pregunta al amigo venezolano. Sobre qué les parecieron los resultados que se dieron hace unos días en Venezuela. Bueno, esos resultados como todo el mundo sabemos. A nivel mundial. Fueron los resultados. Fueron, o sea, primeramente ante los votos. Fueron los esperados por todos los venezolanos. Porque los votos fueron los ganadores para nuestra presidenta y líder María Corina Machado. Pero como todo el mundo, por más que sea que votó, sabía cómo es la cochinada de este presidente que está en este momento. Ese dictador. Se cantó fraude. Se cantó fraude. Y pues no tiene ahorita una zozobra. No tiene indignado. No tiene molesto. No tiene sin palabras. Pues unas máximas expresiones. Tantas cosas que teníamos en el futuro. Que en este momento está siendo troncada por ese fraude que ha cometido este dictador. ¿Y cómo tú ves la situación actualmente en Venezuela? Algunos dicen que ya mejoró. ¿No? Para ti, ¿tú qué opinas de esas personas que dicen que Venezuela está mejor? No, mi estimado. En este momento, el que diga eso está mintiendo. O sea, el que diga eso es simplemente chavista. Chavista es chavista. Porque la habitación de Venezuela en este momento está más corrompida que nunca. Estos últimos... 12 días estamos... Sí. ¿Me equivoco? Este último 12 días está sucediendo lo peor en Venezuela. Los colectivos están en la calle medretando al pueblo. Las redes sociales, como para nadie, un secreto, están eliminadas. Ahorita, como les acabo de comentar, cerraron el canal de Televen, que un canal también... Y el gobierno, todo cerrado. Ustedes como que se le dan, se le dan voltear y por eso lo cerraron, pues. Y ahorita en Venezuela no hay medio. Ningún venezolano está en la potestad de... ¿Y qué le dirías a los hermanos venezolanos que están en diferentes puntos del mundo, que están viendo este video, y a los venezolanos que están en Venezuela? Pues esa gente está fuera de Venezuela y dentro de Venezuela, que seguimos de pie. Seguimos orando, seguimos luchando. Salgamos de los que están fuera del país, a cada uno de sus embajadas, a luchar por nuestra patria. Y a seguir siendo el llamado por todas las redes, TikTok, Telegram, por todas las redes, a unirnos en las embajadas de Venezuela, en todo el nivel mundial, y seguir protestando, seguir en marcha y seguir de pie, porque esto no ha acabado. Esto acá, cuando el dictador caiga, el nombre del padre y su espíritu santo. Y acá podemos ver algunos cartelones que ellos han colocado en el frontis, donde podemos ver su manera de cómo expresarse ante el gobierno dictatorial, de Maduro y compañía, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, pidiendo SOS, intervención inmediata, del Comando Sur, Venezuela, pide auxilio, amigos. Acá también vemos Venezuela vencerá, dice. Fuera, Maduro, dictador. Y acá también podemos ver algunos... Algunas frases y algunas imágenes, ¿no? Como podemos ver acá, la imagen de Nicolás Maduro, ¿no? Dictador y genocida. Lamentablemente, los hermanos venezolanos están padeciendo ante esta tiranía comunista, ¿no? Estamos hablando de un grupo sedicioso que está tentando contra los hermanos venezolanos, ¿no? Estamos viendo que esta cúpula ha robado el voto popular que ha tenido el pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano está reclamando una elección justa que no se ha dado en estos días en Venezuela. Así que ellos, de una u otra manera, vienen acá a la embajada en Lima para reclamar, ¿no? Y exigir que el gobierno de Maduro termine de una vez con esto. Que sale y se retire, porque Venezuela ya no aguanta más. Bueno, ahora vamos a probar la exquisitez del sabor venezolano, como es la chicha venezolana. Que ellos tradicionalmente lo prueban, ¿no? Lo consumen allá y acá en el Perú. Acá están los hermanos venezolanos. Bueno, acá estamos con una amiga. ¿Va a consumir su nombre, amiga? Jocelyn. Jocelyn. ¿De qué parte de Venezuela es usted? Valencia, Carabobo. Valencia, Carabobo. A ver, ahorita me va a ofrecer lo que es de la chicha venezolana. A ver. ¿En qué está compuesta la chicha venezolana? La hacemos de arroz y de fideo. Esta es la chicha de fideo. Tiene leche líquida, leche condensada, clavos, canela, leche en polvo. Y sus toquecitos de azúcar, por supuesto. Ah, ya. Ahora vamos a probar la exquisitez de la chicha venezolana. Mira acá. ¿Y a dónde lo podemos encontrar, señora? Normalmente, ¿ah? Esta vez está acá visitando la embajada, acompañando a sus hermanos, ¿no? Claro. Compatriotas. ¿Dónde la pueden encontrar? En ProLima. En ProLima. ¿Qué parte de Lima está? En Los Olivos. ¿En Los Olivos? Sí, señor. Ah, en el Pro de Lima, ¿no? Ah, ya, ya. ¿Cerca a dónde? ¿Cerca a dónde? De... El Pro. Pro, el mismo Pro. Cerca de Unicachi, sí. Cerca del mercado Unicachi. Sí, señor. Y ahí le está echando su... Galleta Oreo, canela, leche condensada y pepitas de colores. Ahora vamos a ver. Uy, se ve delicioso, ¿ah? Sí, está delicioso. Ahí está. Ahora vamos a probar. Ahí está su chicha venezolana. Vamos a probar. Está bueno, ¿ah? Está sabroso. Estas son las exquisiteses de Venezuela. Pronto tendré que ir para allá a conocer esa linda tierra. Bueno, amigos, aquí acompañando a los hermanos, hermanos venezolanos a la lucha contra este gobierno opresor de Nicolás Maduro, ya que utilizó el fraude electoral que lamentablemente se quiere quedar seis años más en el poder. Hermanos venezolanos, sigan en la lucha, ya que pronto caerá este gobierno de esta dictadura chavista-maduro. Así que, amigos, para más videos, no se olviden de comentar, suscribirse y darle a like al canal. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos. ¡Chao!